Para los años 70, Colombia era una de las capitales mundiales del secuestro. Es un terrible honor que en ese momento llevó a cuantificar en más de 30.000 secuestros a partir del año 70 y durante el resto de esa década, llegando hasta el año 2000, en donde hubo un cambio fundamental cuando llegó el presidente Álvaro Uribe a la presidencia de la República. Con decirle que estos secuestros se daban en 102 municipios de los 1.106 que tiene Colombia. Era una industria criminal económica que daba grandes réditos. Eso empezó suavemente en los años 70, como dije, y fue aumentando al darse cuenta de la incapacidad del Estado para controlarlo y llegó a esa asombrosa cifra de casi 30.000 secuestros, sumando un total de toda la década. La mayoría de estos secuestros fueron cometidos por las FARC. Es más, durante los diálogos del Caguán entre el presidente Pastrana y los cabecillas de esta organización, que eso fueron más o menos entre los años 98, 99, 2000. En ese periodo, mientras negociaban con el gobierno, las FARC secuestraron a 5.300 y pico personas. Es increíble. Las FARC, pues, se convirtió en el principal protagonista de este hecho delictuoso, lo que explica por qué hoy en día la ciudadanía colombiana sigue repeliendo a las FARC. Todas las estadísticas muestran que su simpatía no va más allá de un 2%. Nadie quiere a las FARC. Quien siguió a continuación con esta práctica de secuestros en estadística fue el ELN, otro grupo marxista leninista fundado por Fidel Castro, que sigue actualmente delinquiendo y fortalecido el territorio venezolano. Además de los grupos terroristas guerrilleros, los paramilitares que se organizaron como reacción en contra de estos grupos y ante la incapacidad del Estado, fueron la otra organización que más se involucró en estos aspectos de secuestro. Posteriormente, digo a continuación, estaba la delincuencia común. Tuvimos una verdadera industria con gente especializada en lo que era el secuestro, el seguimiento, el planeamiento de la operación, la operación, la ejecución de la operación, la custodia y el cuidado de los secuestrados, la negociación y la finalización de todo ese proceso. Y era simplemente un negocio. Se invertían 100 pesos, por poner un ejemplo, en lo que había que gastar en todo lo que acabo de decir y se pedían 500 pesos, se ganaban 400 pesos. Esa industria macabra afectó mucho la psiquis colectiva colombiana y eso ayudó mucho a que las propuestas del presidente Uribe de su seguridad democrática fueran acogidas mayoritariamente y con mucho entusiasmo de los colombianos. Efectivamente, se penalizó más el secuestro, se organizaron unidades especializadas combinadas, se especializaron esas unidades con toda la experiencia acumulada que había, se involucró no solamente las unidades policiales y militares, sino la fiscalía, todo el aparato jurisdiccional también para darle todo el sustento legal a las actividades. Y se inició el combate en contra de este terrible fajero del secuestro. El 90% de todos esos secuestros se logró reducir, más del 90% durante el periodo, repito, del presidente Uribe y su estrategia de la seguridad democrática. Hoy en día podríamos decir que Colombia, después de haber sido, como dije al principio, una de las capitales mundiales de secuestro, es una de las que tiene menores índices de secuestro. Todavía hay unos aislados y en estos días se ha visto una especie de rebrote de este delito, pero creemos que con toda la especialidad y experiencia que tenemos puede ser controlado. Los que en esa época prestamos nuestro servicio bajo banderas, tenemos una experiencia muy grande, damos instrucción y asesoría en diferentes partes del mundo para prevenir y lidiar con el secuestro si este se da. Especialmente en México, cuando tenemos unas ratas muy preocupantes de esto, y en Brasil. Para no hables del Oriente Medio, que en este momento es la que tiene los indicadores más altos. De modo que hemos tenido un 98% de reducción de este execrable delito desde esos años 70, cuando empezó a conocerse que se secuestraba, se obtenía dinero y Colombia empezó su carrera por convertirse en la capital mundial del secuestro.